Hola a todos por acá nuevamente con ustedes y bueno el día de hoy les traigo una información que yo creo que les va a ser mucho más útil a aquellas personas que desean emigrar a otro país en familia. ¿Por qué? Porque acá surge también como la incógnita la duda de que cómo es el costo o cómo es el proceso para matricular a nuestros niños en las escuelas de ese país. En este caso digamos Australia. Entonces decidí hacer un poco de investigación para obviamente poderles brindar a todas aquellas personas interesadas en el tema como una guía o al menos como una fuente como un tipo de pathway de como qué cosas deben conocer y de pronto como a dónde se pueden dirigir. Ahora para empezar también me gustaría aclarar que yo no tengo la experiencia propia de emigrar con hijos porque bueno no tengo. Ustedes saben que tengo esa Frankie, mi papuchino hermoso. Sin embargo yo sé que es una información que a veces genera muchas dudas. Entonces hoy por eso les traigo como que un poco de esto. Ya de acuerdo al caso de cada uno de ustedes pues lo ideal es que hagan una investigación un poco más específica y obviamente pues ya hagan como la investigación pertinente. Bueno, para empezar me gustaría también mencionar que en Australia los niveles de educación en las escuelas se manejan de la siguiente manera. Pre-school luego tenemos primary school de primero a sexto grado, middle o junior school de séptimo a décimo grado y luego ya terminaríamos con senior school los grados 11 y 12. También es importante que ustedes sepan que dependiendo del estado o territorio donde vayan a residir el costo de la matrícula puede variar. Pero como para que se hagan una idea primary school puede empezar desde nueve mil dólares al año, middle school desde 11 o 12 al año y senior desde 14 o menos al año. Y hablando de los estados y territorios algo súper importante que les quiero compartir es que también dependiendo del estado o territorio siendo estudiantes internacionales y realizando algún tipo de estudio específico o teniendo algún tipo de visa temporal específica nuestros niños pueden ser elegibles ya sea para un tipo de descuento o para que tengan la matrícula totalmente gratis. Por ejemplo, cuando hablamos del territorio de Canberra, la capital de Australia, allí los niños de estudiantes internacionales que estén haciendo un doctorado o una maestría de investigación pueden ser elegibles para que sus hijos tengan la matrícula gratis. Asimismo, hay algunos tipos de visas temporales que también pueden ser elegibles para descuentos. Mencionado esto, en la descripción les voy a dejar los links de toda la información que necesitan saber y como de las fuentes a donde necesitan ingresar para que hagan su investigación correspondiente. Sigamos con el tema de los estados y territorios. En el territorio del norte donde encontramos a Darwin, allí lo que se puede encontrar es que algunos estudiantes internacionales que estén realizando un doctorado desde su home country desde su país de origen y este tenga como algún tipo de acuerdo con Charles Darwin University, también pueden ser elegibles para algún tipo de descuento. En South Australia, a de ley, también aquellos que estén haciendo un higher degree pueden ser elegibles para que tengan la matrícula gratis. Y en el estado de Western Australia, aquellos estudiantes que estén haciendo una maestría o un doctorado, no importa el área, no necesariamente tiene que ser de investigación, también pueden ser elegibles para que sus niños tengan la matrícula gratis. Aquí también cabe resaltar que si obtienen la matrícula gratis, normalmente va a ser durante el transcurso del curso de sus papás, es decir, el principal aplicante. Ya después tendrían que mirar si el gobierno de ese estado o territorio les brinda algún tipo de beneficio para que puedan, digamos, como adquirir algún tipo de descuento o mirar de qué otras formas pueden como que seguir obteniendo la matrícula gratis. Imagínense que en la edición del video me di cuenta que no hablé sobre los estados de Queensland, New South Wales, Victoria y Tasmania. Lamaspelota.com Bueno, en estos estados lo que debemos tener en cuenta es que lamentablemente el gobierno no brinda muchos beneficios para hijos de estudiantes internacionales en relación con la matrícula del colegio. Sin embargo, se puede haber las excepciones que dependiendo del curso que se esté realizando, se puede ser elegible para algún tipo de descuento. Si no aplicamos, pues obviamente sabemos que tenemos que hacer el pago total de la matrícula anual. Y para terminar, pues ya les quiero como comentar de algunos de los documentos que normalmente nos van a requerir o pedir en las escuelas para la matrícula de los niños. Estos serían copia del pasaporte de los papás y de los niños, copia del COI del aplicante principal, en este caso alguno de los papás o ambos y ambos van a estudiar. También van a pedir el certificado de la compra del seguro médico porque obviamente esto no lo va a cubrir el estado. También les pueden pedir algún otro tipo de documento dependiendo como el estado o territorio. Y ya por último, muy importante, les van a pedir el Academy Records del último año. Aquí obviamente hay que tener en cuenta que estas calificaciones, si no están o no venimos de un país de habla inglesa, pues obviamente tienen que ser traducidas al inglés. Y bueno, les recuerdo, en la descripción van a encontrar los links donde pueden encontrar toda la información que necesitan para su propia investigación, como ya lo dije como 3-4 veces. Y listo, los invito a que se suscriban al canal en el botoncito rojo. Nos vemos pronto con un nuevo video.